Sí, he participado como catequista, también en varias iniciativas de la parroca como campañas de juguetes, también pues acompaño con la guitarra en las misas y bueno pues a mí lo que me ayuda esto es a estar al servicio y a poder pues dar de mí un poquito. Y bueno pues la principal dificultad que encuentro es la falta de tiempo ya que la jornada laboral es extensa y las contrarias de casa pues cuesta encontrar un momento para poder darme a los demás.